Mirá lo que ocurre con este banderazo de los hinchas de Newell's, tremendo, ¿no? En el momento en que la ciudad atraviesa la segunda ola de contagios, otra vez hinchas de fútbol, en este caso de Newell's, ignoraron todas las restricciones para evitar que el virus se propague y celebran así la previa del clásico con Rosario Central, ¿no? Lo que están haciendo los simpatizantes es salir a apoyar a su equipo de cara al partido del domingo que juegan con Rosario Central, todavía ni siquiera tiene horario el partido. Ahí está, el domingo tenemos que ganar. Es como una vida paralela, ¿no? La del hincha de fútbol, en este caso, como que vive en otra dimensión. En medio de restricciones, suspensiones de clases, situaciones difíciles que vive el país, se armó tremendo, tremendo banderazo. Es muy impresionante esto. Ahí está uno de los micros. Y digo lo que ya dije muchas veces, digo, esto hoy es Newell's, pero pasó con todos los equipos de fútbol, ¿no? Todo el tiempo, tú lo dejamos de fútbol, ¿no? ¿Qué pasó con todos los ángeles? La del hincha de fútbol, ¿no?